Es increíble lo que se puede hacer con tan solo un cuadrado de papel. Las puntas se unen, se dobla, se desdobla y como por arte de magia el papel se convierte en un pájaro, en un recipiente, en una figura tridimensional. Pero eso no es lo más sorprendente, sino todo lo que puede suceder cuando varias personas se unen para doblar papel. Conformamos un grupo que se llama Club de Amigos del Origami, ese nombre nació aquí mismo en la alianza colombo-japonesa hace unos 17 años, fue tal vez el primer grupo de origami y hemos querido retomar ese nombre para hacer pues como un homenaje a esa primera expresión de doblar papel. Tenemos un grupo conformado por personas de distintas personalidades y oficios. Y es que este arte de origen japonés no deja de enamorar a grandes y a chicos. El origami en Cali es una profesión o un oficio que ha cogido auge, es decir, el origami en todo el mundo ha despertado un interés que ya no es el de doblar animalitos de papel, sino que va encaminado a muchas otras expresiones. Pero quizás muchos no conocen todas las posibilidades que ofrece el origami. El origami tiene múltiples utilidades, una de las que se ve comúnmente es cómo se utiliza el origami como una herramienta para el aprendizaje y la enseñanza en diferentes áreas. Hay ejemplos de grandes autores que empezaron también doblando como un hobby, pero ahora han aplicado todos esos conocimientos en grandes estudios matemáticos, científicos y tecnológicos. Uno de ellos es un autor que se llama Robert Land, ustedes lo pueden ver en la web, que ha hecho cosas innovadoras con todo lo que tiene que ver con la parte del plegado y el modelado del papel. Además que en todos los aspectos del ser humano el origami va muy de la mano, desde la parte de salud, la parte psicológica, la parte física, la salud mental, la parte recreativa, en fin. Por donde uno lo mire, el origami está muy, muy ligado y actualmente lo vemos en los medios que nos están invadiendo con muchas cosas que tienen que ver con eso, que hasta en la parte de diseño ha generado un gran impacto. Así que si Aprender Origami está en tu lista de cosas por hacer algún día de tu vida, el momento es hoy. Si necesitas quien te guíe, Así que si Aprender Jahresa Gracias.